El tiempo por tu tiempo punto net el tiempo por tu tiempo punto net apoyado de un andador José José fue captado mientras salía del hospital en Miami, Estados Unidos, por redacción miércoles 30 de mayo de 2018 11 y 13 martes 29 de mayo de 2018 sábado 5 de mayo de 2018 Domingo 29 de abril de 2018 Lunes 19 de febrero de 2018